Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua participó en la decima primera actividad especializada de medio ambiente de las Fuerzas Armadas Miembros de la Cefac. A continuación, todos los detalles. En cumplimiento a la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, a través de la Dirección de Asuntos Civiles, del 4 al 8 de julio de 2022, se coordinó y dirigió la decima primera actividad especializada de medio ambiente de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefac. Durante la actividad participaron jefes y oficiales especialistas de medio ambiente de las Fuerzas Armadas Miembros de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, quienes intercambiaron conocimientos y lecciones aprendidas en materia de protección y preservación del medio ambiente y recursos naturales, actividades de reforestación en áreas protegidas y zonas afectadas por incendios forestales. Los jefes y oficiales especialistas asumieron el compromiso de fortalecer la implementación del Plan de Protección y Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cefac, la implementación del Plan para la Protección y Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cefac, en coordinación con autoridades medioambientales, rectoras de cada Fuerza Armada Miembros de la Cefac, cumpliendo de esta manera con los mecanismos de control y acciones para la protección, conservación y preservación. Durante su intervención, el jefe de la Dirección de Asuntos Civiles, Coronel Infantería DEN, Pedro Benito Martínez Duarte, expresó, Los resultados de los procesos de trabajo en estos días constituyen una ratificación con los compromisos que asumimos como FANCEFAC con nuestros pueblos, aportando el apoyo y decidido al medio ambiente en las labores y misiones que realizan nuestras instituciones militares en función de fortalecer y garantizar la integración, confianza y cooperación entre nuestros hermanos. La temática impartida por cada FANCEFAC hizo posible cumplir los objetivos planteados en esta actividad y por sus relevantes aportes al avance profesional en el cumplimiento de nuestras misiones y esa decidida voluntad de seguir aportando en Centroamérica y el Caribe y expresamos nuestra satisfacción por los resultados del proceso de intercambio de experiencia y lecciones aprendidas realizado a lo largo de esta jornada. Los participantes reiteraron la firme disposición de continuar trabajando en el fortalecimiento de las capacidades especializadas. Es bastante importante que estas reuniones se estén realizando periódicamente y así mismo también tener las amistades o los contactos con las personas para poder mantenerlos al día y estar en una constante modernización para proteger lo que es el medio ambiente. Estamos estrechando nuestros lazos de amistad. Nosotros conocemos aquí, en verdad, cuáles son las elecciones aprendidas que tienen los diferentes países para tener mejores resultados en cuanto a la protección de nuestros bosques. Con la participación en esta actividad especializada, el Ejército de Nicaragua reafirma su contribución a la protección del medio ambiente y los recursos naturales garantizando la seguridad, tranquilidad y paz de Centroamérica y el Caribe en estricto apego a las legislaciones nacionales de cada país, en cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los sucooficiales Tayron Cerda y Dani Bustamante, les informo la sucooficial Fanny Centeno para Ejército TV, Todo por la Patria. Ejército TV, Todo por la Patria.